Un poquito mayor de eso, estamos casi ya en 16 kilos de consumo de carne fresca solamente, más lo que se consume a través de chacinados, y es un crecimiento muy importante que tuvimos en los últimos 20 años. Pensar que en el 2002 más o menos estábamos en un kilo de carne fresca y hoy estamos en los 16, me parece que es un porcentaje muy interesante, y con una proyección hacia adelante que nos podría pensar, o estamos pensando en un 2030, llegar prácticamente a los 40 kilos y estar en el consumo de los argentinos, de los 120 kilos que consumimos los argentinos, dividido en tres partes, una para el vacuno, una para el pollo y una para el cerdo, en formas iguales, razón por la cual tenemos un techo muy importante para crecer y razón por la cual es un negocio que va a seguir dando oportunidades a los productores argentinos. Bien, esto significa un crecimiento año a año de un kilo y medio aproximadamente de consumo de carne porcina, ¿crees que va a ser en forma de carne fresca, en forma de embutidos? ¿Cómo planean este crecimiento del consumo? El crecimiento como se da en el mundo y como se está dando acá es de carne fresca, el chacinado tiene un lugar importante en Argentina que habría que recuperarlo, pero el consumo principal va a ser de carne fresca y en eso estamos apuntando, mismo la genética que se utiliza, el tipo de alimentación que se busca, siempre está tendiente a ser un animal para el consumo de carne fresca, no para el chacinado como podría ser un jamón tipo parma que es un animal de 160 kilos, nosotros estamos haciendo un animal mucho más liviano que eso, destinado exclusivamente al tema de la carne fresca y de forma colateral al tema de los chacinados. ¿Y este crecimiento del consumo de carne fresca va a ser a despensas de que baje el consumo de otras carnes, Juan, o esperan un mayor interés de parte de la población? Yo creo que las dos cosas se van a dar, el interés de la población está ahí, pero seguimos desarrollando, tal es así, la finalidad de esta semana, pero creo que va a haber un reacomodamiento de las carnes, como hubo en los últimos años, con una baja bastante importante de la carne vacuna, no porque se produzca menos, sino porque capaz que el destino de esa producción esté pensado en la exportación, tal es así, que es una carne muy cara internacionalmente, y a un país estratégicamente le convendría exportar carne vacuna y consumir carne de cerdo, que es mucho más barata, sin dejar de consumir carne vacuna, porque nadie está diciendo reemplazar, sino complementar entre las tres carnes el plato de los argentinos. Bien, en materia de exportaciones, ¿cómo está el sector? Hay nuevos negocios, ¿no? Hay negocios interesantes en un momento de COVID-19, o sea, recordemos que la pandemia generó muchos problemas desde el punto de vista comercial, especialmente el mercado chino estuvo cerrado casi un mes, y eso generó inconvenientes en las entregas, inconvenientes en el regreso de los contenedores, pero sacando ese tema, el sector ha crecido, hemos crecido prácticamente un 13% en los primeros cuatro meses comparado a los cuatro meses del año pasado, y las proyecciones son muy buenas, o sea, nosotros ya estamos en casi 8.000 toneladas exportadas en los primeros cuatro meses, y con una proyección de llegar a arriba de las 30.000 toneladas, 35.000 toneladas en lo que va del año, que es un buen mensaje para lo que se está exportando, para los que están trabajando en la exportación, pero hay que recordar que este crecimiento va a pasar del 3,5 al 4% de lo que producimos, o sea, todavía sigue siendo muy chico en la participación de la producción total, pero hay que seguir trabajando porque es una herramienta en la cual el mundo va a necesitar, y especialmente hay un país que va a necesitar mucho, que es China, que con el problema de la peste porcina africana, que empezó hace ya un año y medio, ha generado un caos de producción que va a durar entre 5 y 10 años, y eso va a haber que cubrirlo de alguna forma, y Argentina tiene todas las condiciones para poder seguir creciendo. Bien, ¿55 pesos es el promedio del precio del Capón? Sí, los precios cuando bajan varían mucho, tenemos desde los 50 pesos que le pagan algunos productores, que es una vergüenza, que es un robo, hasta los 63, 64 pesos, 65 llegan algunos, y estamos en un promedio un poquito más alto, de 56, 56 y medio, estamos en una situación complicada porque el costo de producción está por encima de eso, entonces hay muchos productores, vuelvo a repetir, que están vendiendo por debajo, pero creemos que esto va a empezar a cambiar, sabemos que cuando aparecen estas situaciones hay un montón de cerdos que se van del mercado, que encuentran otro camino para ubicarse especialmente localmente, y lo que también sabemos que el consumo de cerdo, las carnicerías del interior está a full, se está vendiendo muchísimo cerdo, y es una salida más que interesante cuando encontramos que los mercados normales, como es el mercado de Buenos Aires, está complicado. Bien, ¿cuál sería el precio que hoy le permitiría tener rentabilidad a una granja porcina, Juan? Y estamos hablando que habría que superar los 62, entre 60 y 62 pesos, 63 pesos, para llegar a un equilibrio, vuelvo a repetir, que es una situación coyuntural, o sea, nosotros veníamos en marzo, hasta marzo, en una situación muy buena, y después, bueno, abrir fue un poco complicado, mayo se complicó más, y estamos, vuelvo a repetir, creo que en el piso, en esta situación difícil, pero con una salida y una proyección hacia el futuro más que interesante, y los productores de cerdo saben esto, o sea, no es un aliciente decir que porque lo saben está bien, sino que está muy mal que hoy se pierda plata, pero saben que de esto se sale, y se sale bien, y que a fin de año vamos a tener una rentabilidad, va a ser un año relativamente bueno cuando analicemos todo el año en diciembre. Bien, si tuvieras que decir cuáles son las tres principales medidas de política para el crecimiento del sector, ¿qué enumerarías, Juan? Primero, y creo que lo más importante, armar desde el punto de vista edilicio todo el tema de la faena, el desposte y especialmente el frío, y distribuirlo en el país, tenemos una concentración muy grande en Buenos Aires que no tiene sentido que los cerdos de lugares como Córdoba se tengan que estar faenando en Buenos Aires, ese es, yo creo, el primer problema. El segundo inconveniente es el tema del asociativismo, que es un problema que históricamente, quienes tuvimos la oportunidad de hablar en distintos foros, como fue Fer y Cerdo, como mismo la gente del INTA, de Marco Juárez, lo está diciendo siempre, es la forma en la cual tiene el pequeño y el mediano productor de llegar a una eficiencia mayor, y esto es clave, cada vez va a ser más, una situación más dramática para el que no esté en un sistema asociativo, y cuando hablo asociativo no hablo depender de otros, sino un sistema cooperativo, un sistema horizontal, en el cual todos tengan participación. Y el tercer punto, seguir desarrollando el mercado de la carne fresca local y la promoción, que creo que nos fue muy bien, pero todavía nos puede ir mucho mejor, y esas son las tres estrategias que uno tendría que tener en el acompañamiento del gobierno, en algunas ya estamos teniendo, y en otras, bueno, estamos trabajando para que se obtenga ese resultado.